Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Es un placer de no estar con todos ustedes. Qué rico compartir por acá, por Instagram y por todas las plataformas digitales con cada uno de ustedes. Comienza el show del gato a partir de este momento y comienzo a ver los que se conectan, comienzo a sentir la compañía de cada uno de ustedes para que conversemos rico, para que la pasemos chévere, para que compartamos, para que nos ríamos, para que disfrutemos de lo que ha sido todo este cuento del día a día. Juanito Campos, te mando un abrazo. Este cuento también de, digamos, de esperar cuando arranque el deporte, cuando arranque el fútbol. Pero lo importante es que la vida sigue girando, la vida sigue sin problema, la vida continúa y lo que tenemos que hacer nosotros es acostumbrarnos al nuevo sistema, a la nueva forma de vida. Entonces, por eso estamos en este instante con todos ustedes, conversando chévere. Bueno, por acá me están hablando de las Islas Canarias. ¿Quién es? A ver, Catasabas. Bueno, ya voy a irlo saludando uno por uno. Primero me voy a meter en la onda de este saludo y después comenzar a conversar con ustedes bien rico y empezar a compartir. Nicolás, que me está saludando en este momento, lo vimos un abrazo grande para Diego Mann, que también está ahí también, para Carlito también está, Jorge Sport también está, se acaba de unir, Catman 2539 se acaba de unir también, Oscar también está con nosotros, un abrazo para él, para Miguel también un abrazo grande. Podrá seguir viéndolos a cada uno de ustedes. Jairo Molina Ramírez también está en Tuluá, un abrazo Jairo. Pero está siendo una temperatura alta, ¿no? El calor está por acá, por donde yo vivo, poco a poco, tomando fuerza. Calitombo, también un abrazo para vos. Desde Los Ángeles, un abrazo gigante para vos también. Voy a seguir por aquí saludándolos a cada uno de ustedes, muchachos. Miguel Andrés también se conecta. Eri Gómez, un abrazo también para Eri. Quique Bolaños, un abrazo grande para vos, Quique. Alejandro también está con nosotros. William Uribe se acaba de unir a nosotros. Por acá está William Uribe. Felipe también. Felipe Rivera, un abrazo, Felipe. Bueno, sigo también con Cristian, también en Estados Unidos. Joine también, Quique. Hola, gato, me dice Quique. Qué bendiciones también para vos y tu familia, papá. Un abrazo grande para vos. Warton, 1904, 25, 45, 320, 1000. También se acaba de unir. Desde Chile, Joine 27. Un abrazo, Joine. Jairo Molina Ramírez, ya te había saludado, Jairo. Para vos grande también. Y así, me voy conectando con cada uno de ustedes. Y voy entrando a la onda de esta conversación que vamos a tener poco a poco. Gato, sos el mejor, me dice por acá, bueno, un abrazo también. Ustedes son los mejores, yo no. Los mejores son ustedes que hacen que podamos conversar rico, que podamos intercambiar ideas, que podamos pasar bien bueno en todo este cuento de la pandemia que uno no sabe hasta cuándo va, si es mejor salir a la calle, si es mejor no salir a la calle. En unos países ha sido muy fuerte. Acá poco a poco va incrementando, pero creo que con regularidad. O sea, se mantuvo una regularidad chévere para no caer en todo lo que nos puede pasar. Un abrazo para Renato también, que acaba de unirse. Voy a seguir buscando por acá la gente. Jairo Valencia se acaba de unir también. Vamos a ir buscando a Alexis Arenas. Sandra, te mando un abrazo, Sandra. Los que quieren conversar conmigo de una vez, comencemos. Usted me manda, me dicen, quiero que me llames y yo te voy a llamar, ¿ok? Aquí está mi primer invitado, señores. Un personaje de un nivel bárbaro. El primer invitado, por acá lo tengo. Aquí está. ¿Qué pasó que no me aparece el invitado? Me estoy saludando. Aquí está. Aquí está mi invitado. Señor. Estoy hablando que hunda el botoncito y aparezca. Aquí está el hombre. Edison, el Gigo Mafla. Siempre será un placer conversar con vos, Gigo. El placer es mío, Gato. Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, hermano. Te digo una cosa, Gigo. No porque te tenga aquí sentado. Pero sos de los jugadores, de aquellos personajes que movieron la pelota, que siempre admiré, Gigo. Muchas gracias, Gatico. Uno como jugador y como persona siempre le comportan esas palabras. Yo siempre he tenido una buena relación con vos y de verdad que siempre que me llamás o invitás a tu programa, sea en el noticiero, donde sea, siempre sabes que salgo siempre con la mejor disposición y hemos creado un vínculo bien bonito y un respeto. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? De vos y de mi persona. ¿Cómo lograste convertirte en un referente con la camiseta verde y con la camiseta roca? Título con verde, título con rojo, Gigo. Hablo de Deportivo Cali cuando yo llegué y debuté. Debuté el gato al lado de Truco. Imagínate, selección de Bolivia. Selección Bolivia. Núnez, selección paraguaya. Uf, el cenizo. La gambeta. Selección Colombia. Redim. Selección Colombia. Sarmiento. El Mechas. El Mechas. A ver qué recuerdo de otros que estaban ahí. Estaba Iroldo Vásquez. Iroldo Vásquez. ¿Ahí no estaba Miguel Marrero? Marrero. ¿Jorge Villar? Jorge Villar. Jorge Ambuila, que es un señor. Caballero, el caballero del fútbol, Jorge Ambuila. Imagínate, yo gusté con todos los caballos, yo muchachito. ¿Cómo no va a adquirir esa experiencia de todos esos años en el Cali? No, muy bravo. ¿Qué te decían cuando ibas a debutar con la camiseta verde? No, era un apoyo total, incondicional conmigo. Cuando empecé a hacer goles, porque yo tuve algo en particular, Gato. En cada partido que entré hice goles. Cinco minutos, diez minutos. Después me dieron cuarenta y cinco. Entré en siete ocasiones y hice siete goles. Uy, papá. ¿Quién era el técnico de ese equipo, Guigo? Ahí me puso a gustar, no, me puso a gustar Jorge Luis Pinto a mí en la profesional. Sí, Pinto. ¿Y qué te dijo Pinto? ¿Cómo fue ese momento, ese instante? Luego, cuando yo llegué al Cali y estaba en el equipo de reserva, nosotros entrenábamos en Confandi Pance. Sí. Y hacíamos práctica de fútbol y siempre me iba bien. Y cuando yo vine de la Selección Colombia Juvenil, de una me subieron al equipo profesional y empecé a tener oportunidad ahí. Y un día me dijo que iba a la concentración. Pero fue algo chistoso porque nosotros nos concentramos en Yanacona, Gato. Sí. En Yanacona, allá arriba. Sí, sí. Son los por allá. Y yo era de espagueti, nada, de espagueti blancos. Pues tenías que echarle salsa de tomate y yo le dije, no, profe, a mí no me gusta eso. Entonces no puedes jugar profesional, tienes que bajarte entonces. Bajarte entonces y no, y yo me comí dos platos ese día. Pero vos pensabas que te iban a servir el alborro, el pedazo de carne sabroso, todo el cuento. El pollo, gato y todo eso. Y me sirven pues el pollo normal, la ensalada, el jugo con poca azúcar y me dan un platico de espagueti. Pero a mí no me gustaba, yo no estaba acostumbrado a comer espagueti. Pásame mis dos platos, profe. No. Y cuando me dice, me dice, pues entonces no puedes concentrarte, no puedes llegar a jugar profesional. Y cuando a mí me dijo eso así, no, todo cambió y hoy en día soy fanático de las pastas. Ah, son muy ricos. ¿Y quién te tocó en la habitación? En esa primera concentración con la actitud. ¿Con quién me tocó? Con Iroldo Vázquez, me tocaba con Hugo Caicedo. Sí. Con Marrero también a veces me tocaba. Pero fue muy bonito porque ellos me fueron llevando y todo eso. Y me decían, no, profe, profe, igual que llevarlo porque es el que nos salva. Y yo, uf, yo me sentía al lado de esos caballos de un muchachito tímido y todo. Pero que me fui ganando como eso. Porque yo entraba con mucha confianza. Con mucha confianza a pesar de mi corta de danes. Entonces cuando debuté, entraba con mucha confianza y ellos me brindaban. Aparte de la confianza que yo tenía. Y la que me brindaban ellos, salía con toda la cancha. Y tenía un ángel acá que era mi padre que falleció cuando yo tenía 14 años. Yo, que paz descanse, mi padre no pudo verme jugar profesional. Pero que siempre lo tenía ahí al lado. Y él como un ángel. Entraba a la cancha y gato. Y era una cosa rara. Entraba y pum, gol. Entonces, fui ganando confianza a ellos. Y siempre me pedían. No, hay que llevar a Marrero en la concentración. Hay que llevarlo. ¿Cuántos años tenía, Diego? Yo debuté como a los 16, más o menos. Uy, madre mía. Un niño. Sí. Y con todos esos caballos, por lo que te digo. Privilegiado de estar al lado de esos duros, de esos caballos. Y porque para poder jugar en el equipo profesional era muy duro antes. Casi todos eran jugadores buenos. Y para estar ahí era porque o era muy bueno o tenía unas capacidades muy importantes para que te llegaran en el equipo profesional. ¿Quién te enseñó a pegarle la pelota? ¿Cómo fue esa bando? Yo creo que eso nace con uno. ¿Sí? Eso nace con uno, sí. Yo creo que eso nació conmigo. Es una virtud grande que Dios me dio. Y que a través de los años y ya estando allá en las canchas, no es lo mismo jugar en el barrio 1, en las calles, que ya teniendo, ya estando en un equipo ya organizado como el Deportivo Cali, teniendo buenas canchas y todo. Y me fui perfeccionando y fui evolucionando y se dio las cosas. Porque tenía todas facilidades, buenas canchas, tenía la barrera para ir mejorando y así fue. Y por eso fue tantos goles de tiro libre. ¿Cuántos goles recordás más o menos? No, o sea, estadística no la llevo de tiro libre, pero yo creo que más de 40, 45 goles con pelota aquí. Pero era de cualquier lado, ¿no? ¿Lado derecho o tu perfil siempre era el izquierdo? No, yo tenía mucha confianza y practicaba y mejoré los dos ángulos y se me hacía muy fácil porque si era el lado derecho, tenía la oportunidad de pasarla por encima a la barrera o al palo del arquero. Y el del otro lado también. Los arqueros a veces se confiaban y iban muy confiados, a veces se regalaban y yo se les cambiaba el segundo palo. Hice muchos goles así. Bueno, Vigo, sácame una duda. ¿Es verdad que te volviste el niño mimado, el niño consentido del desaparecido Humberto Arias? No, él siempre lo que pasa es que él tenía algo especial con Arley Betancur y conmigo. No sé si éramos los hijos mimados, pero en ese entonces estábamos andando bien y todo eso. Entonces la gente, él nos invitaba a la casa, eran los mejores consejos porque yo cuando empecé, ya en el equipo me compré mi carrito y eso compraba CD para andar en el carro escuchando música. ¿Cuál fue el primer carrito, Vigo? Tenía un Coupé, Coupé Gris. Con ese sonido atrás, ¿no? ¡Bum, bum, bum, bum! Gatoso tenía buena acústica, eso sonaba. Y a la mayoría de los jugadores de fútbol les gusta tener un buen equipo de sonido, con sus buenas plantas, con sus buenos bajos, brillo. Y cuando me compré mi primer carro, pues el bajo y todo eso para escuchar la buena salsa. Y con Arley Betancur, pero a ver, en esa época se decía, yo cubría América, mis compañeros que cubrían Cali, me decían que si de pronto vos cometías, te sacaban una roja, o te sacaban una amarilla, o cualquier cosita, el viejo decía, no, 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 preocupe, no preocupe. Y pagaba la multa, ¿es verdad? Sí, pero cuando era de pronto una amarilla que de pronto era necesaria, él la pagaba, pero cuando no, la tenía que pagar uno, o una roja. Ahí sí te tenía que poner vos con el billete. Tenía que poner la plata uno, pero de resto, pero a mí no me pasó en lo particular nunca, 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 y antes no, te había consentido el viejo. ¿Qué recomendación estaba el viejo, Humberto Arias? Pues, primero, me decía, pues sobre todo lo de los CD y todo eso, mijo. Primero el techito, las casitas, me decía. Eso sí, chévere y todo eso, pero no, compro casita, y gracias a Dios, a toda la mayoría de esa época nos hizo comprar casa acá en Villa de Veracruz. Y agradecido, Gato, yo vivo eternamente agradecido con él, porque los mejores consejos, decía que nos mimaba, pero cuando tenía que este, se colocaba bravo, y de pronto el equipo no andaba bien, y estaban los cheques ahí, decía, y él lo firmaba y todo, porque él podía prestar de su dinero para pagar los huevos. Y nosotros sabíamos que estaban los cheques ahí, pero uno jugando mal, de pronto andábamos mal, alguna cosa, nadie se aparecía por ahí a reclamar nada, porque decía, no hay plata, pero nosotros sabíamos que los cheques estaban ahí, sino que él lo hacía más que todo como por presión, para que nosotros cambiáramos y empezáramos a ahogar mucho mejor. Bueno, llega el pecoso, y llega el título del 96. No, cuando llega el pecoso fue algo muy bonito, algo particular, porque cuando él llega, usted sabe que llega el envigado, ¿no? Sí. Y llega con su temperamento y todo, con ese miedo, por la forma que vive los partidos, su forma de entrenarse, y nos sentamos todos allá en Pans, en la casona, y llegó Numberto con el pecoso y nos lo presentó, y todo el mundo se comprometió y se hizo una buena familia, y por eso se consiguió el título del 96, porque todos los que participaron de ese campeonato, todos los que integraron ese grupo, tuvieron la oportunidad de ahogar uno menos, otro de pronto mucho más, pero que se hizo un grupo muy bonito, y ese campeonato, mire que hicimos 100 goles, el gol número 100 lo hizo Aldemar Sánchez, yo estaba en la Selección Colombia de mayores que me llevaron, y él hizo, el gol 100 lo hizo como que, Aldemar Sánchez, si lo recuerda la gente, hizo el gol 100, casi todos los que estuvieron ahí hicieron goles, entonces yo creo que se hizo una familia muy bonita. ¿Recordás esa foto cuando termina el partido y se llena, pero hay una foto donde te tienen a voz cargado, los hinchas? Sí, pero esa ya después, después que la vi, después de todos esos días de alegría y todo, la vi en televisión y la tienen allá en la sede en Pansy. Sí, pero vos no caíste en cuenta de nada, de eso en el momento simplemente es los miles de personas que están en el terreno de juego, quitándote los pantaloncillos, las medias, los tenis, todo. No, gato, uno en ese momento no quiere no celebrar y la alegría y poder disfrutar con esos hinchas, la gente que se me viene ahorita empezando a hablar de esto, me viene de muchas cosas a la mente, a la memoria de, de, yo tenía la costumbre de jugar sin, sin, sin bósser abajo porque quería, me gusta jugar libre, camisa por fuera, medias abajo, y ese día dije no voy a colocarme bósser porque si salimos campeones, yo sé que nos van a quitar la ropa, la gente quiere algo de uno y así fue, yo veo unas imágenes en la televisión donde un hincha me quita el guayo, el guayo derecho y sale corriendo hacia la tribuna de norte con el guayo en la mano y alegría y contento, me quitaron la camisa y quedé en bósser y hace muchos años me encontré el hincha que por ahí como que tiene el guayo, lo tiene guardado. A ver, para que seamos claros, Guigo Máfla jugaba sin pantaloncillos en los partidos. Sí, porque me gusta sentirme cómodo, nada, a pelo pelado. Sí, a pitazo limpio como decimos nosotros. A pitazo. Y nunca te pasó, Guigo, dentro de tu comodidad, corriendo y un fastidio porque la pantaloneta estaba incómoda o algo. No, porque las pantalonetas de antes traían como algo abajo, entonces podía jugar con mucha... Una mallita. Como una mallita, igual es fastidio, pero yo trataba de acomodarme y para sentirme cómodo. Guigo, ¿cómo te fuiste de ese deportivo Cali? De ese Cali campeón. ¿Cómo te fuiste? Me fui bien, me fui bien. Cumplí mi objetivo que era salir campeón después de 22 años. Fue el máximo artillero de ese campeonato. Pero algo raro porque yo no pensaba irme todavía a Gato. Yo como pensaba como dos años más y fueron a ver una gente del Villarreal. Fue a ver a Hamilton Ricard a los entrenos y le gustó la forma de jugar mía y me llevaron a mí. ¿Cómo fue ese paso al exterior? Contento. Difícil porque fue una época en diciembre, cuando uno está acostumbrado a estar acá en la feria con su gente, pero que yo dije, no, ese es mi futuro y tengo que irme con todo. Desafortunadamente no fue un buen paso porque estuve apenas cuatro meses. Cuando me estaba adaptando al fútbol de Europa, aparece la gran oportunidad de ir a la Universidad de Chile y la gente del Cali hizo un negocio con ellos y me vendió a la Universidad de Chile. ¿Para allá fuiste figurón en la Universidad de Chile? Sí, el primer año muy bien, Gato. El primer año muy bien, sí. Yo estuve con casi todos los de las elecciones de Chile, Superman Vargas, Luis Murray, Clarence Acuña, a ver, jugué con Flavio Maestri, el huevito Valencia, con casi todos los de selección mayores de Chile. Cuando yo llegué allá con Olarra también, que cuando yo llegué también llegó él y hice un bonito grupo y me acogieron bien. Cuando llegué empecé a jugar bastante bien, hice goles, ganamos el campeonato de la Copa Chile, hice goles en la final y fue bonito ese año. Después el técnico que me hizo llevar lo sacaron, llegó un técnico nuevo y no me empezó a dar mucha oportunidad y ahí me empecé a aburrir porque a uno le gusta y ganaba buen dinero, pero quería, a mí me gusta jugar, Gato, usted lo sabe, me gusta jugar, entrar a la cancha y disfrutar de lo que, de lo que yo más sé hacer y no me dio mucha oportunidad y regresé nuevamente a Cali. Vos cogías la pelota, hacía la gambeta y te empezabas a perfilar y en esa perfilada era pacatetín. Así era. Yo trataba de jugar por el lado contrario, por el lado derecho para ir buscando mi perfil. Para izquierda, para ir buscando el perfil. ¿Cómo te sentías con la Rey Betancur? No, fantástico. Jugar al lado del mono siempre fue increíble. Mejor dicho, me lo hacía más fácil. Yo creo que él también. Con mucho talento, con mucho cambio de ritmo, de guapo para jugar, berraco, como decimos nosotros y tener al lado del mono a mí me hizo crecer mucho como jugador, como persona. Yo creo que a él también. Hicimos una buena dupla. Pero entonces, según lo que entiendo de tus palabras, en esa época, en esa década de los 90, sentiste que te faltó, a pesar de que hiciste ese título después de 22 años, te faltó un poquito más con el Cali porque ellos quisieron o no porque tú lo querías. No, se dio el gran paso y había que tomarlo. Lo que pasa, Gato, es que después yo quería jugar en la Copa Libertadores y llegar a... Copa Libertadores. La Copa Libertadores es el anhelo de todos los jugadores en Colombia. O la Copa Libertadores, Gato, es como la Champions League de Europa. Sí, claro. La Liga de Campeones, Gato, y uno siempre quiere jugar y ahí la vitrina más importante del fútbol suramericano es la Copa Libertadores y quería estar ahí. Estuve, pero nos eliminaron rápido. Sí. 4X clasificaba en 3X y de últimos, el último partido teníamos que ganar, expulsaron a Ricard en Uruguay y lo expulsó Elizondo, me parece. Y empatamos y lo eliminaron. Estaba Peñarol, estaba Nacional, estaba Millonario y nosotros y salimos eliminados desde la primera fase. Nosotros no podíamos creer, Gato, con ese equipo que teníamos y nos eliminaron en la primera fase. Fue increíble. Increíble. ¿Cómo se hace ese paso de Guigo Mafra en la América? Bueno, ya después de todo mi paso por Villarreal, yo volví al Deportivo Cali. Y estuve con Cheche seis meses y ahí ya quedé libre tres meses, pero yo no quería volver a Chile porque yo sabía que no iba a tener mucha oportunidad de jugar. ¿Y por qué ya esa segunda entrada con el Cali no fue como la primera, digo? Sí, estuvo bien, sino que no tuvo mucha oportunidad. Estaba Cheche y yo un partido, recuerdo muy bien, un partido Cali Nacional. Calero ya estaba en Nacional. Y yo estaba bien, me sentía bien pleno porque todavía tenía mucho fútbol, estaba súper joven y el Cali ya había salido como campeón en el 98. Todas esas figuras, Dudamel, Martín Zapata, Mayer, Arley, arriba Bonilla que juega. Estaba Yepes. Yepes también, hay un combo impresionante. Cuando yo llegué, yo ya tenía su equipo formado y llego yo, ídolo del Cali, todo eso, yo creo que eso de pronto a muchos le dolió, no sé. Y cuando yo entraba y me salían las cosas bien, no me da mucha oportunidad un partido, recuerdo muy bien un partido Cali Nacional, íbamos ganando 1-0, un gol mío de tiro libre y acá el primer tiempo entramos al Camerino y me sacan y ahí yo dije, no, aquí pasa algo. íbamos ganando 1-0 y yo dije, aquí pasa algo. Entonces, ahí se terminó el campeonato, jugamos... ¿Pero vení, te sacaron y te fuiste para la casa? Pues claro, íbamos ganando 1-0 y yo hice el gol, pues que uno piensa que está haciendo las cosas bien, ganando 1-0. Mío, está jugando bien, gato, te lo juro, está jugando bien y uno nunca piensa que lo van a sacar cuando está jugando bien. Es pronto para el aplauso en los últimos cinco minutos, pero terminé el primer tiempo y entramos al Camerino y cuando cambio sale más... Yo no lo podía creer. ¿No eras de la cuerda de Cheche? Yo dije, aquí pasa algo, pero yo nunca dije nada. Me quedé callado, termina el campeonato, es el cuadrangular, jugamos con Medellín en Tuluá porque el estadio del Pascual lo cerraron, no sé por qué, y fuimos a jugar el partido en Tuluá contra el Medellín que jugaba Valenciano y el Medellín me parecía que Pacheco tenían un buen equipo. Jugamos en Tuluá, empatamos me parece que 0-0 y ahí quedamos eliminados. Ya quedé prácticamente sin equipo, ya no quería regresar a a Chile y aparece lo de Santa Fe. Estaba tres meses sin lugar y el PECOSO tenía Santa Fe y me llama. Me voy a Santa Fe, se hace una buena campaña y aparecen tres clubes, el Deportivo Cali que era prioridad, aparece Nacional y de Último América. Entonces voy a hablar con la gente del Deportivo Cali y me dicen que que bueno, que sobre todo el doctor Alfonso Muñoz me llama y me dice Quico, quiero que regrese al Cali. Yo claro, con mucho gusto voy a estar en mi casa, en mi tierra, todo. Pero la gente de la Universidad de Chile me dio un dinero y ellos me dicen que me pagan el sueldo pero esa plata no me la pueden pagar. Yo le digo, ¿por qué? si esa es la prima mía que ellos me deben y eso yo ya me lo gané. Entonces aparecen que los directivos es por votación, mayoría gana cuando quiere entrar un jugador o un técnico y todo. Entonces tres dijeron que no y dos que sí entonces ganó mayoría y no me llevaron. Alfonso Muñoz le decía llevémoslo, llevémoslo que él nos da la mano y todo. no se dio el paso entonces yo quedé triste. Entonces estaba esperando para irme para Chile porque no tenía equipo pero aparece el OE Nacional me llama Marulanda que era presidente o directivo de Nacional y me dice que quiere encontrar con mi servicio. El pecho se me impló porque Nacional siempre ha mirado para acá para estos lados porque le gusta el buen fútbol y la gente del Valle del Cabo porque han pasado muchos jugadores de estos lados allá y me pongo a pensar y después empieza a llamar la gente de América entonces estaba en en una cosa tanto grande Nacional y América y no sabía qué hacer pero entonces hablo con la gente de mi familia al entorno y me dicen pues Guigo va a ir Copa Libertadores América aparte Nacional y hubiese sido por dinero me hubiese ido para Nacional porque me dijeron acá le pagamos todo lo que le da Universidad de Chile y cuánto quiere ganar pero aparece lo de América Copa Libertadores estoy aquí en Cali y yo creo que tomé la mejor decisión y me quedé acá y gracias a Dios por fortuna conseguimos dos títulos Gato ¿Vos fuiste campeón en el 2000 y 2001? 2001 y 2002 ¿Vos estuviste en el título del Atlético Nacional ¿Vos le ganaste el Medellín y el Nacional? Sí los dos títulos con los dos equipos de Medellín Nacional y Medellín Muy bravo yo te digo una cosa no es fácil salir campeón con Deportivo Cali y salir campeón con América que te crean en el Cali que te crean en el América Sí es duro pues la gente que me conoce sabe que yo soy hincha del Deportivo Cali y amo al Deportivo Cali pero vivo agradecido eternamente con América porque no es fácil llegar a un club que le tomen cariño que le tomen respeto que se gane la hinchada exigente aparte de sabían de mi paso al Deportivo Cali y ganarme esa hinchada es estar en un club grande como América de tantas historias y que hoy en día me lo reconozcan para mí un motivo de orgullo de satisfacción y que tomé la gran decisión de estar en América jugué Copa Libertadores una experiencia bonita y que hicimos una como jugar deportivo que es una gran familia en América también se hizo una bonita familia y por eso se consiguieron esos dos títulos consecutivos ese fue con Jaime de la Pava pero es un equipo de pelados ¿no? sí pero ya con mucho bagaje ellos venían de con kilómetros ellos quedaron campones en el 2000 yo estaba en Santa Fe cuando yo llegué estaba póngale cuidado jugaba adelante jugaba Néstor Salazar Héctor Hurtado jugaba en el medio de William Zapata jugaba Arley Betancourt jugaba Lucho Esprilla atrás Maciri Gerson tenía un equipo ¿no estaba Fabián? Fabián Vargas estaba Kilian Vildiescas Tapado Arba sí y ahí llegué yo ya se fue vendieron como que vendieron a Néstor Salazar vendieron a Héctor Hurtado como que ellos se fueron para Nacional para Nacional perdón y ahí ya que llegué yo y después llegó el hijo llegó Gato llegó el hijo de Chiqui García llegó Julián Vázquez llegó Samantha Rodríguez Central no pero también América tenía un equipo un equipo que no tenía los pergaminos de la América en los años 80 pero un equipo bien parado tácticamente y luchador ¿no? no bueno y de buen pie jugaba sabroso de buen pie cuando yo llegué después se sumó también se sumó ¿quién? el Tigre Castillo nosotros teníamos un equipo jugamos con cinco volantes jugaba en el medio Fabián el hijo de Chiqui García William Zapata o a veces Sandro Zuluaga o a veces también lo hacía Navarro mi persona David Ferreira y adelante jugaba Julián Vázquez solo y atrás jugaba Maciri por la izquierda Gerson y jugaba Lucho Esprilla y Samantha y tapaba Barbás no cambió mucho el equipo Digo ¿por qué ¿por qué le alegra tanto a un hincha del Deportivo Cali a un jugador del Cali y del América ¿por qué les alegra tanto ganar en Medellín? creo que más que en Bogotá Gato eso no hay que ocultarlo siempre hay una rivalidad entre los equipos de Cali y Medellín eso es más rivalidad es futbolísticamente hablando porque eso no es una guerra es todo un deporte que hay que disfrutarlo y darle la mejor imagen del mundo porque acá nos tienen por fuera nos tienen como lo peor pero que eso hemos ido cambiando a medida que hemos demostrado que somos buenos como deportistas como seres humanos como todo y que mucha gente ya antes quiere visitar a nuestro país entonces eso queda ahí en lo deportivo pero que gracias a Dios siempre ha existido esa rivalidad no tanto con la gente de Santa Fe y Millonarios sino con Medellín y Nacional Kiko un ídolo como vos un referente del Deportivo Cali un referente del América ¿por qué nunca entró a trabajar ni el Cali ni el América? Ah, eso sí la pregunta no es para mí primero pues hay que prepararse bien si uno quiere estar ahí como director técnico como lo que como lo que quiera estar ahí y que den la oportunidad a uno que lo llamen prepararse de la mejor manera para estar ahí y toda esa experiencia todo ese recorrido trata de trasladárselo a los muchachos a los jóvenes de hoy en día pero por eso te lo pregunté al principio ¿cómo saliste del Deportivo Cali? porque yo siento que Ligo Máfla salió al Deportivo Cali le dio título la gente lo adora hay unas fotos espectaculares pero me da la apariencia pero me da la apariencia de que las juntas directivas que vinieron después en el Deportivo Cali te apartaron del club pues no sé si me apartaron o no sino que de pronto ellos están enfocados en otras cosas son otras épocas yo pasé como jugador y habían otros directivos que ya no están en vida y se ha tornado diferente se manejan de otra manera entonces uno tiene que respetar eso gato sí pero por ejemplo te tratan bien cuando te dan tu carnet para que vayas a los partidos Cali y América sí eso sí ah bueno la gente de Cali conmigo conmigo se ha portado genial qué bueno qué bueno siempre que voy las dos boletas para ir con la familia la gente de la América también qué bueno con la gente con la gente de la América porque manejan otras situaciones que se maneja el Cali pero que pero que también nos dan nuestras boleticas y vivo agradecido con la gente de la actualidad de la América y de la actualidad del Deportivo Cali con los dirigentes que que siempre piensan en nosotros porque por más de que ya tengamos cierta edad pasamos por un club que dejamos historia y que dejamos una abuelita al menos dejamos alguito no dejamos unas cositas ahí no unas estrellitas no digo vení aquí me preguntan humildemente humildemente gato ustedes saben como soy yo y muchos jugadores han pasado por ahí que no han dejado gato con todo el respeto que merecen todo han pasado jugadores por ahí que se hicieron con una camiseta y al menos van a la serie ahí está la fotito mía por ahí el morocho el guigo está por ahí es cierto es cierto en América y allá en la entradita hay unos boticos el guigo algo uno pasó por un club algo de eso en todos los clubes gracias a Dios dejó algo aparte de los jurídicos dejó una buena imagen como ser humano y como persona gato aquí me preguntan que para vos que significó en ese instante la muerte de Martín Zapata fue duro fue difícil tengo amigos que estuvieron esa noche y me cuentan algo difícil algo duro cuando a mí me contaron yo yo cuando me cuentan cosas de amigos que son íntimos no la reacción es que hasta daño el estómago me da gato yo eso me da nervios no sé qué pensar se me vienen muchas cosas a la cabeza fue duro fue difícil de asimilar pero que pero que no sé a muchos yo creo que les da mucho a los compañeros también les ha pasado algo similar eso fue muy duro para nosotros si supiste por qué por qué mataron al viejo al final dice que andaba con unos amigos por acá cerca donde yo vivo ahora en el norte que estaban con unos amigos a ellos ahí como compartiendo y siempre hay unos algunos recocheros que andan con uno y y todos empezaron como a poner eso que colocan atrás gato como que colocan papel atrás en la espalda como juego queda como una colita eso y como que estaban molestando a alguien y se dio cuenta del el peso que están ahí entonces se para Martín y habla con el muchacho y le dice que que no que no hay bolas que tranquilo que no que están y todo entonces empieza a alegarle el muchacho y todo bien y mucha gente toma esa esa palabra como algo malo cuando vos te dicen todo bien vos que pensas gato digo todo bien todo bien hay dos posibilidades todo bien dejemos esto ahí o todo bien ya vengo ya vengo entonces Martín lo que me cuentan que se va al carro como parece a la casa y el tipo corre se mete al carro saca un arma y le hace unos tiros y mata a Martín otro jugador que dejó una huella en el Deportivo Cali Tremenda donde fue en el Once Caldas también donde fue hermano donde fue Martín Zapata ayer hablamos con el Pecoso a propósito Martín Zapata impresionante Pecoso si habló de mí o no gatico claro hablamos con Oscar Pareja ah Osquitar si le da muy bien allá en los Estados Unidos técnico referente si yo ahí lo veo está muy le tiene le tiene mucho cariño mucho respeto y se ha ganado en todo lo que ha hecho yo ahí lo lo veo lo veo y está muy bien Chico yo no he podido entender algo porque los jugadores que dejaron huella en diferentes clubes sobre todo en los clubes vallecaucanos por ejemplo el que le pegamos bien a la pelota por qué no lo contratan para que le enseñe a pegar a la pelota el que sabía definir por qué no lo contratan para que sepa definir el que sabe parar a sus laterales por qué no lo contratan como referente para que pare laterales yo no estoy diciendo que se lleven otro equipo un equipo alterno de jóvenes y de viejos no sino que no he entendido por qué sobre todo en esta ciudad se aparta mucho al exjugador no sé sería bueno que tomaran referencia de Europa yo creo que en el Bayern Munich la mayoría de los jugadores que han pasado por ese club hoy están o están dirigiendo o están de directivos y deberíamos de tomar eso de referencia y los aman los quieren pueden tener la edad que sea y le hacen homenaje y todo no sé deberíamos de ir cambiando eso y que eso ya le tendría que preguntar a los directivos sería algo bueno de los jugadores referentes que pasaron por tanto Cali y América tener la oportunidad de que le enseñen a los muchachos hoy se vean mucho en que miran dos metros en que se saque cuatro o cinco y no miran otras cosas y por eso ven muchos jugadores que a la hora de estar mano a mano con el arquero la tiran por arriba de tratar de que desvinan de pronto mire que hoy en día casi no se ven de pelota quieta de tiro libre eso te iba a decir mira todo el mundo dice Juan Camilo que es un buen jugador fue el lateral del América ahora el lateral del Deportivo Cali Juan Camilo peligroso con el tiro libre peligroso peligroso pero Juan Camilo que es de los referentes hace uno o dos por temporada ustedes hacían cuatro o cinco y habían no solo vos varios que le pegábamos bien a la pelota quieta gato no sé si será falta de confianza o creer más en ello en quedarse practicando yo creo que la práctica es el maestro y yo lo digo por experiencia propia cuando uno tiene una gran virtud hay que sacar el mayor provecho sea directa o indirectamente porque hay jugadas donde vos puedes sacar tirarle a un compañero hacer una segunda jugada patear directamente entonces hoy en día esos partidos que son tan cerrados se pueden definir con una pelota quieta bueno papá ¿qué sentía usted cuando ese estadio empezaba a gritar GIGO 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 ¿qué pasaba en ese instante? una gasolina para mi cuerpo de avión una motivación extra gato siempre impresionante ¿quién ha gritado más los del Cali o los del América? no pues los del Cali cuando yo estaba ahí los del América me los tengo que ir ganando de a poquito gato sabía que yo venía de dar la vuelta y que era normal pero que bajando de a poquito haciendo goles colocando goles haciendo buena buena jugada llegando a dos finales consecutivas consiguiendo títulos me gané me gané ese cariño y ese coro en el Pascual como decía Jairo le voy a pedir un favor a los que nos están viendo en este momento y nos están escribiendo que comiencen a escribir GIGO GIGO para que recordemos en ese momento GIGO GIGO que comiencen a escribir ahí todos los que nos están viendo en este instante GIGO cuando vos llegas a la América ¿alguna gente del Deportivo Cali te reprochó? el hincha porque no sabía lo que había pasado gato y yo yo con mucho he hablado y me gritaban cosas que dijo no sé qué y a muchos les he contado lo que pasó y entonces ya se quedan callados y ya muchos saben que a muchos les he contado de que tres directores que están muy viejos que no los llevemos y en Alfonso Muñoz que tengo el respeto él sabe él va a ver esto y él sabe y yo hablo con él yo hablo con él mucho y como para mí como Humberto Arias ha sido un padre para mí yo hablo mucho con él tengo buena comunicación y él me lo dice y él se lo dice a los directivos yo le dije traigámoslo y cuando yo hacía goles y marcaba goles por eso el día que le hice el gol al Deportivo Cali me quité la camisa y lo celebré fue por eso porque me decían que yo ya estaba viejo y que y que para qué lo íbamos a llevar al Deportivo Cali y por eso fue que lo celebré el día el gol que hice el gol en 1-0 que eliminamos al Cali y el cupo a la Copa Libertadores pero te la cobraron ¿no? no antes yo la cobré a ellos porque no me quisieron llevar no pero pero los hicieron el Deportivo Cali Piedros con esa ah pues sí pero que que ellos no lo sabían y muchos dicen que yo me besé el escudo y que la verdad yo no tengo escudo y que para qué yo tengo como tres tatuajes y me quité la camisa y se me alcanza a ver por más de que sea nemorocho se me alcanza a ver el gato y entonces muchos hinchas dicen que yo me besé el escudo nada yo no yo no me besé el escudo no tengo ningún escudo en ningún equipo siempre respeto por por todo sino que en ese momento me salió eso por 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 lo que pasó y la gente tiene que comprender y uno uno siente que uno uno es de carne y hueso gato uno no es de de otra parte uno es ser humano y que también siente que llora que ríe que disfruta que tiene tristezas alegría y que tienen que respetar eso para que agradecemos las ideas guigo mafla no vuelve a jugar en el deportivo cali por o sea la solicitud de alfonso moñoz era traigamos al guigo pero tres miembros de la junta directiva que le dijeron está muy viejo y guigo mafla se va para el américa y allá la rompe y allá la rompe y da dos títulos ¿estamos claros? sí así fue gato y vos le explicaste eso a los hinchas pero mucho hoy en día de pronto se estarán dando cuenta pero pero pocos saben de de esa situación y el que lo sabe pues me comprende tengo amigos tengo dos amigos muy especiales que son Anduvan Larraondo y Alexis que son súper hinchas del deportivo cali quedamos al estadio precisamente hoy con ellos cuando llega el deportivo cali se los manifesté porque ellos son muy hinchas del deportivo cali son amigos míos y me hacían esa pregunta y ya se quedaron más tranquilos ¿qué te faltó en el fútbol guigo? primero jugar muchos partidos a nivel internacional con selección colombiana tener más compromiso y sin lugar a dudas ir a una copa del mundo hubiese querido estar en una copa del mundo poder disfrutar de todo eso que uno ve a través de la televisión de la alegría del hincha de todo el mundo de todos los idiomas de todo de todo lo que se disfrutó mundial hubiese querido estar ahí y poder disfrutar y haber vivido o tener esa creencia tan maravillosa que han tenido la mayoría que me han contado que eso es inolvidable ¿el momento más triste en el fútbol de aquí? ¿cómo habla? Triste cuando me lesioné la muerte de Martín la muerte de Calero de Nelson Riascos yo creo que eso en el fútbol me marcó porque como los conocí de de muchas maneras de de verlos reír de verlos llorar de muchas cosas yo creo que lo que más recuerdo es eso dentro del fútbol tu mayor alegría aquí salí campeón ser goleador de los colombianos ser reconocido aunque pronto no me la creo mucho eso porque la gente me lo hace saber pero siempre he tratado de manejarme de la misma manera he cambiado en algún aspecto de la vida porque uno va madurando va creciendo pero que nunca me la creí siempre quise ser el mismo de siempre con los valores con los principios que me inculcaron mi vida y hoy trato de inculcarle eso a mis hijos Guigo en este momento ya en tu retiro ya en tu casa tienes una camiseta del Cali y una del América aquí ¿qué haces con esas dos camisetas? las guardo con mucho cariño y con mucho respeto sí y nunca besaste el escudo de ninguna de las dos ¿no? no como decías sí porque es el tuyo claro pero la del América nunca porque primero respeto por la gente del Cali y tengo también respeto por la América y lo que hice fue ser profesional y dedicarle 100% del 2001 2002 a esa institución tan grande como es América y que me brindó y me abrió las puertas para que yo estuviera ahí ¿a qué se dedica Guigo ahora? pues en estos momentos entrenando acá con la gente de mi barrio todos los días nos levantamos los entreno y haciendo buenas amistades por acá tratando de todo de pasar esta cuarentena que ha sido dura ha sido difícil pero que esto me ha llevado a estar más con mi familia a estar con mi esposa con mi hija con mi hijo pues hablando nos comunicamos diariamente por biollamada porque él está en España que ha sido duro no poder salir vivir esa situación pero que esto nos lleva a reflexionar de muchas cosas ¿verdad Gato? de ver que las cosas pasan por algo que tomé una cosa es difícil pero que la tomemos como lo mejor que mucha gente que no solamente el dinero que salir a bailar que tomar ese trago no hay otras cosas más importantes en la vida si pudieras esta es la última pregunta si pudieras devolver algo cuando estabas como futbolista ganando buen dinero y todo ¿qué harías? yo Gato sabía escoger a mis amigos porque cuando estaba bien tenía muchos amigos alrededor y cuando es el fútbol que tuve la lesión de a poquito se me fueron alejando pero que eso me hizo llenar de de más confianza de saber que cuando uno está bien da la palmadita atrás se dice muchas cosas bonitas pero para uno si uno supiera eso eso cambiaría pero no me arrepiento de nada yo siempre me he considerado un buen hijo un buen amigo a mí me dan una una cachetada y coloco la otra la otra mejilla para que me peguen porque mi forma de ser es así y es muy difícil de cambiar Gato porque me crean de esa manera con mucho respeto hacia los demás sea joven niño lo que sea me han enseñado a respetar y por eso yo creo que ustedes hablan conmigo me llaman y todo eso porque me consideran como una buena persona como un buen ser humano y yo creo lo que más rescato si yo jugué bien al fútbol Gato hice goles correaron mi nombre o mi apoyo por donde a mí me lo reconocen pero que eso no lo cambió por nada el mundo Gato eso no lo cambió por nada prefiero no tener dinero Gato pero si eres como soy como Gigo voy a terminar esta entrevista haciendo algo que no he hecho con ninguno de mis invitados voy a terminar esta entrevista aplaudiendo al jugador y a la persona porque realmente Gigo disfruté demasiado con vos con la camiseta del Cali y con la camiseta del América gracias por haber estado aquí en el show del Gato Gigo aquí estamos parece que se quedó sin audio el Gigo Mafla parece que se quedó sin audio no le alcanzo a despedir que Dios lo bendiga Gigo Mafla que grande que fue no me está escuchando pero le mando un abrazo grande a Gigo chao papá un abrazo grande a Gigo no me alcanzo a despedir de él vamos a darle bastante me gustas al Gigo esta entrevista señores ahí ya estamos estamos Gigo ya me puedes escuchar ya Gigo Gigo para despedirnos la gente manda manda los aplausos para el Gigo mire todos están mandando aplausos para el Gigo que bueno esto que hacen los hinchas del Cali y de la América pero ya ya nos vamos ya nos vamos esta fue la charla con Edison son el Gigo Mafla señores si ustedes quieren hacer parte de este grupo si tienen una empresa un emprendimiento una marca y quieren pautar en el show del gato se comunican conmigo vamos a entender todos vamos a buscar la forma de que usted pueda estar aquí pautando con nosotros con los precios bien módicos porque igual tengo que pagar a algunas personas que hacen la producción de este programa pero la idea es que ustedes también crezcan económicamente señores esta entrevista va a quedar colgada ya mismo en el perfil en mi perfil de Instagram y en unos instantes la pueden repetir por Facebook y por el canal de YouTube y las mejores partes las tendremos mañana a primera hora en Twitter síganme en mi canal de YouTube amigos síganme en Instagram díganle a sus amigos que me sigan en Instagram porque toda la noche voy a tener un invitado aquí en el show del gato y que me sigan en mi Facebook en mi cuenta de Facebook lo mismo que en mi cuenta de Twitter si quieren pautar conmigo ya saben comuníquenme por inbox y conversamos porque la idea es que nos ayudemos entre todos que Dios los bendiga muchachos ya van a ver la entrevista en mi perfil para que la repitan o le cuentan los amigos en el perfil que da y también va a quedar en Facebook en un instante y el canal de YouTube que Dios los bendiga a todos un abrazo chao muchachos se cuidan chao chao